Presentamos llaves y accesorios para contadores domésticos de gas natural. Tenemos dos juntas de distinto calibre para asegurar la estanquidad de las uniones roscadas, una llave de contador de salida recta vertical para la conexión a contador, tenemos también una llave de 7 octavos del mismo paso que la anterior, pero con salida en 90 grados para facilitar de esta forma la conexión al contador y también tenemos dos racores rectos de 22 milímetros y de 18 milímetros de sección. Este modelo que tenemos aquí incorpora una toma para poder realizar las pruebas de medición de presión a la que el gas sale de nuestro contador y llega a nuestros aparatos para que los técnicos puedan confirmar que la presión de la red es la correcta. Estos accesorios y estas llaves solo deben de ser manipulados e instalados por empresas y por instaladores acreditados, dado que una vez que han quedado instaladas en nuestra instalación de casa deben de ser certificadas. Como último detalle, indicar que el color amarillo en las manetas de maniobra de las llaves es característico de las instalaciones de gas. Muchas gracias por visitar nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!